Guadalajara, Jalisco Estoy muy contenta de saber que la serie le está gustando a la gente, dijo a Mural el actor Diego Luna, quien protagoniza Narcos México, proyecto de Netflix que tiene lugar en el país, poniendo con énfasis en Guadalajara. Fue durante su paso por un hotel en la ciudad que el histrion aprovechó el momento también para tomarse fotos con Sergio Maya, titular de la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión, abrazar a Lidia Cacho y dar su opinión sobre la FIL. La feria siempre ha sido muy importante para este país, esta ciudad. No recuerda la importancia de escucharnos, de conectarnos, de escuchar las historias de otros, de aquellos que tienen algo que contar. En un país como el nuestro, el ver que hay este nivel de atención hacia los libros es ya una buena noticia, y en lo personal me ha servido para conectar con los autores que quiero, admiro, leo y con el público, agregó el histrion de Narcos México. Luna, quien es originario de Ciudad de México, también señaló que en su vida la literatura ha formado una parte esencial, pues le fue inculcada como una actividad desde pequeño. Me enseñó la necesidad de entender que el mundo se hace gracias a las distintas perspectivas, a aceptar que la gente ve el mundo desde otras perspectivas y a escuchar la historia del otro, profundizar en la posición del otro, es indispensable, puntualizo. En esta nota. En esta nota.